Fui más que tu amor A dar amor sin medida Te hice una experta En el arte de amar Pero para qué Si ahora ya te vas Descubriste en mí La razón de ser De una caricia De saber besar Y saber llegar Al alma escondida El calor de un abrazo El inicio despacio Todo lo que hoy sabes Yo te lo enseñé ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué me abandonas ahora? Si besando mi piel me decías Querer cuando amamos por horas y horas ¿Por qué me dejaste de amar? ¿Por qué si te daba la vida? Ahora sé que es mentira Lo que me decías ¿Por qué me dejaste de amar? Descubriste en mí La razón de ser De una caricia Que sabe besar Que sabe besar Que sabe llegar Al alma escondida Y al calor de un abrazo Encendirse despacio Todo lo que hoy sabes Yo te lo enseñé Yo te lo enseñé ¿Por qué me dejaste de amar? Ahora sé que es mentira Lo que me decías ¿Por qué? Tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida Tú me has dejado sin vida